¡Gracias! 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 ¡Porque el pelo no, no os pueda! ¡Oh! ¡Aquí es que se lo juro! ¡Por el resto de la nuestra carita! ¡Y a los que fueran por los pesos! ¡Equen a los que solo uno pueda! ¡Por el resto de la nuestra carita! ¡Y a los que fueran por los pesos! ¡Que no se ha hecho a cabo no pueda! ¡Por el resto de la nuestra carita! ¡Por el resto de la nuestra carita! ¡Por el resto de la nuestra carita!